Honra a tus padres. Algunas personas me han preguntado, Pastor, ¿será que si mi padre se portó bien conmigo, debo honrarlo? Y si no se portó bien, no necesito honrarlo. La palabra de Dios es tajante cuando dicen Efesios 6 del 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra.